Música Vayámonos pues y directamente a la misión y tenemos que irnos en este caso a la fortaleza del Minicnog Esther ha llegado a la conclusión de que esta base en la mansión es la localización del artefacto Apex Pedazos rimas que se ha soltado la Esther en este caso nosotros hemos sido los que hemos mencionado esta información no ha sido ya necesariamente pero bueno ha quedado todo muy encajado en ese sentido entonces siguiente misión principal y una de las últimas de hecho estamos cerca del final en ese sentido así que probablemente las siguientes misiones las hagamos casi seguidas con lo cual poco nos queda aparte mira, he soltado rápido, te necesitamos en los túneles oh espera, tú no eres uno de los míos si no estás aquí por ahorita nosotros, no sé no sé cuánto soy Lana Blake y si quieres entrar en esta fortaleza usa el túnel de acceso a través de las defensas te confío o confío en ti para esto vale, pues una vez más el texto sigue pasando hiper rápido y por cierto, vale, un cambio que han hecho también esto no lo iba a comentar porque no es tan importante pero es algo que podemos destacar es que si os acordáis en episodios anteriores o versiones anteriores del juego simplemente del parche 1.0 pues podíamos mirar con el modo cable el cableado de zonas como mazmoras y demás parece que hemos coincidido con un ataque rebelde contra el mini Gnog creo que este será ventajoso para ambos tanto para ellos como para nosotros, cariño pues sí, probablemente pero eso, podías ver el cableado en zonas como misiones principales, mazmoras y demás actualmente ya no se puede después de este parche con lo cual yo pensaba que sí que era intencionado por su parte para que aprendieras cómo funciona y todo eso pero no, se supone que ellos no querían que lo vieras entonces en ese sentido a partir de ahora no podremos mirarlo lo cual realmente tiene sentido ambas cosas tenían sentido, que pudieras o no los escáneres muestran cómo estas instalaciones están defendidas en gran medida por guardias con muchas armas patrullando en cada nivel mis escáneres acaban de detectar otro guardia y otro más no importa amigo solo quería mirar si podía interactuar con esa palanca pero de momento parece que no correcto pues simplemente avanzaremos y a ti sí que no te hago mucho daño a ti te hago poquito poquito se nota que tenéis grandes defensas en ese sentido no te preocupes porque probaré diferentes posibilidades y alguna te dolerá más así que experimentaremos que para eso tenemos las herramientas entonces como decía, sí, lo de que va a ser tan rápido el texto debería moderarlo, sinceramente porque incluso aunque no lo leyera en voz alta yo creo que pasa bastante rápido tenemos en este caso sí, tenemos algo sospechoso por aquí y aquí tenemos no, no es nada especial pensaba que iba a serlo, pero no entonces básicamente esto es lo que encontramos en su momento que nos dio acceso a esta mitad de la rueda de traducción la parte izquierda con lo cual creo que será seguro asumir que aquí estará la otra parte tenemos dos runas que en su momento pues nos señalaban básicamente que podríamos ganar acceso al mismo y teníamos que buscar elementos secretos por ahí para abrirlo con lo cual estaré pendiente de eso porque probablemente podamos conseguir si es correcto el otro trozo vale en este caso pues lo que ha dicho sería que analizando el patrón de estas luces podríamos pasar de forma sigilosa a través de ellas lo cual me ha hecho pensar que efectivamente tendría que hacerlo pero no, no tiene pinta de que sea el caso no me da que ha sido más una dramatización que otra cosa vale aquí tenemos varios elementos y esto podemos accionarlo sí en dos direcciones correcto y parece que le ha parecido divertido el hecho de que esto gire por algún motivo entonces tenemos el típico casco decorativo en este caso el Minignog y tenemos también un codex como es habitual correcto y sí me parece bastante curioso eso que pusieron lo de puedes pasar el texto tú mediante el uso de la tecla E pero automáticamente pasa igual de rápido así que no hace ninguna diferencia porque más rápido que eso hombre supongo que si juegas por segunda vez el mapa así que harás avance el que avance más rápido ah pues sí eso ha sido una de pues en este caso no estaba muy oculto la verdad pero sí era uno de los elementos que tenemos que accionar habrá que ver dónde está al otro momento para que no puedo pasar tenemos que dar la vuelta por donde estábamos haciéndolo antes simplemente este camino que hemos abierto previamente y esto no creo que sea nada importante ya teníamos un holograma ahí arriba se están peleando estaba planteándome si puedo ver cómo mueren o cómo estará programado eso si tendrán vida infinita o qué será pero supongo que de momento no lo sabemos esto es un circuito conectado bajar esta barricada ha bajado la correspondiente por ahí arriba ah amigo parece que podemos hacer un impacto positivo en la guerra de los rebeldes contra la opresión maravilloso cada poco ayuda correcto pues en eso tiene razón sí vamos a probar esto a ver cómo va a funcionar contra estos más o menos parece que es un daño bastante estable en ese sentido todas las armas de un nivel similar parece que van a hacer un daño bastante parecido entonces probablemente los ojos también hagan similar básicamente es como funciona tiene una cantidad de defensa y es lo que hacemos de daño da igual la arma que utilicemos no da igual sino que simplemente todas las que he probado ahora mismo son de las de calidad en este caso legendaria y además de zonas un poco avanzadas entonces el daño será bastante similar en ese sentido bajo las condiciones ya mencionadas correcto y con esto por aquí tenemos una zona para pasar que supongo que será no es obligatoria no tenemos otra pieza más de la ropa decorativa y un códex adicional también que vamos a aplicarlo rápidamente ahí lo tenemos y como de costumbre si queréis pausar ahí tenéis la opción y con esto cambiamos de nuevo a los ojos realmente el arco iris es práctico pero los ojos tienen un poquito más de control quizá en cuanto a que se ven afectados por la gravedad y los puedo lanzar desde cierto ángulo lo que sea y me resulta un poquito más práctico vale esto lo puedo accionar por un lado esto en principio no puedo de momento interactuar con la puerta en sí misma y esto no puedo abrirlo así porque sí aquí tenemos con puerta así como lo que parece ser iluminación correcto pues volveremos después entonces a esto y con ello a su vez esto cierra esa puerta pero a cambio me abrirá otra ¿no? sí y me ha iluminado de hecho por ahí abajo un camino que se ha abierto correcto y a su vez puedo abrir por aquí sí y esto nos lleva a otro lugar diferente tenemos ahí cableados y demás y tenemos esto que nos lleva aquí un cofre vale pensaba que me iba a llevar a otro elemento de los secretos pero no en este caso será corto el lugar la mazmorra vamos probablemente porque ya estamos encontrando un montón de piezas de esa típica ropa decorativa ¿no? que hay en cada mazmorra de cada set y con ello pues ya hemos encontrado tres piezas no sé cuántas habrá en este caso pero está siendo bastante fluido parece que es un poco más estilo no necesariamente ni siquiera puzzle sino vete haciendo cosas en orden que combate en comparación a otras mazmorras pero bueno suelen tener un equilibrio casi todas ellas quizá la de los flora fue la más orientada al combate y también la inicial de la base lunar después sí que volvieron a ser un poquito más pulsa esta palanca busca el camino y todo eso entonces tú puedo abrir aquí la puerta no sé parece ser que igual no desde este lado quizá no lo comprobaremos en un momento con más detalle vamos vamos recárgate eso es entonces sí quizá esto se puede accionar por cierto ahora están estos dos accionados ¿me abres ahí o qué? no, no quieres no sé parece que no quieres ya como sea tampoco creo que oculte nada importante pero sin duda me intriga un poquito y por aquí tampoco mucho no hemos hecho así de primeras a menos que hayamos abierto esa otra puerta sí, vale era eso exactamente correcto a pesar de que por ahí abajo también haya camino por eso me parece un poco más confuso pero bueno supongo que la idea es que básicamente hemos hecho todo abajo y lo de arriba es como un poco más añadido en plan oye que va a ocurrir algo por ahí te va a salir a atacar a alguien como para ir añadiendo más amenazas ¿no? de forma ambiental entonces voy a investigar esto para poder fabricarlo si eso aunque he comprobado que no todo puedes fabricarlo no necesariamente todo lo que investigas solo algunas de las cosas los cofres por ejemplo sí que se suele poder pero otras cosas no hay otra barricada en la parte superior del terreno que está conectada a este generador de escudos creo que si apagan los escudos podrías activar la energía causando que baje la barricada correcto aplaudo tu tenacidad en este caso en la persecución de objetivos complejos me parece muy bien que seamos colegas sí entonces ahí están esperando sí correctamente y esto se conecta por ahí aquí tenemos vale estaba pensando que igual sería como el otro pero no son simplemente válvulas con un funcionamiento diferente hay formas de vida extrañas en los laboratorios en las profundidades pues sí tenemos algunos mutantes otra cosa secundaria que han cambiado en el parche 1.1 es que creo que ya no puedes capturar criaturas que sean estilo NPC que antes podías y por ejemplo creo que a estos se les podía capturar como mascota entonces creo que podría ser un ejemplo de algunos que ahora no se podrán capturar en este caso por ejemplo supongo que esto implica que no vale ostras vaya mazapán que me ha pegado el cabronazo joder hermano joder hermano yo también les hago mucho daño pero madre mía madre mía me ha quitado ahí media vida es cierto es una cama curiosamente me queda por investigar esto vamos a investigarlo y ya que estamos por ahí arriba hay alguna mierdilla no sé si es ni siquiera una raíz o qué está da igual eso no lo quiero no voy a fabricarlo pero todo esto sí que podría ser que lo use en el futuro así que ya veremos bien y con esto estaremos muy pendientes porque me falta en teoría alguna otra cosa entonces como decía la válvula pensé que iba a ser lo mismo que la anterior pero estas son simplemente para ascensor así que de momento tenemos que encontrar lo otro puede que incluso ya lo haya activado fuera lo que fuese sino que simplemente pues como no hemos ido a mirar porque nos queda lejos pues no lo sabemos del mismo modo no sé si en algún momento la mazmorra voy a poder volver atrás y comprobar si efectivamente vale tal que así pues te puedo atacar a ti por cierto no me sale que tienes vida pero no puedo atacarte no pues eso no sé si podré volver a la parte inicial o tendré que simplemente ir andando yo a revisarlo supongo que lo veremos y por ahí tenemos otro cofrecito y en este caso tenemos un visor que queda muy bien he encontrado ah no esto es lo que ya tenía yo que al final no me lo he equipado porque estaba esperando un momento oportuno y el momento oportuno era básicamente una zona oscura donde podríamos percibir bien bien la diferencia de iluminación cuando yo estoy dentro pero me temo que en este caso pues no se ha dado ningún lugar que digamos correspondiera a esa situación así que voy a aplicarlo y ya está vale se ve igualmente que ilumina mucho más y si es lo que estaba antes un poco pensativo que me faltaba algo por hacer y ese era el motivo que me faltaba por aplicarme esa iluminación adicional correcto esto lo hemos activado nosotros pensaba que sería un camino opcional o algo en plan pruebas o lo que sea pero no es un sistema de combate por oleadas me gusta que la campaña principal del juego te sirve también como para ver el potencial de algunas de sus mecánicas en el sentido de que tú vas a hacer digamos una partida un poco libre en ese sentido de explorar el universo como tú quieras pero si haces la campaña principal y te pones ese objetivo de terminarla en el proceso vas a aprender cosas sobre las mecánicas de juego relativas especialmente a cableados especialmente en estas mazmorras vemos muchas aplicaciones que en otros juegos no son tan comunes o posibles con sus sistemas de cableado por ejemplo esto está bastante bien un sistema con oleadas está invocando criaturas no sé la invocación de criaturas como la está haciendo ese es otro tema que ya no sé cómo lo hará está saliendo de aquí pero no sé si es algo que podamos poner nosotros digamos de forma directa en el juego sin mods pero está contando lo que estamos matando las oleadas y con ello nos abre el camino entonces eso sin duda mola luego igual como digo no se puede hacer pero yo creo que sí que se podrá no lo sé vamos a ver si nos deja mirarlo de forma excepcional así que no sé cómo estará aplicado sea como sea en este caso hemos llegado a algo que en principio es el punto de control y una zona aparte lo cual me hace pensar que estará el jefe cercano me voy a dar la vuelta pero por aquí arriba quizá podamos esto es una fortaleza bien establecida del Miniknog sé que siempre eres bastante cuidadoso pero creo que esta vez tienes que tener especial cuidado correcto y con ello tenemos por aquí unos cuadros que molan mucho lo has conseguido estoy herido necesito que termines lo que has comenzado y acabes con las defensas finales no me hable los dos a la vez por favor por favor que quiero leerlo todo y toda la vez no se puede esto sí que voy a revisar todo por si pudiera imprimirlo porque son cosas que son bastante elegantes sin duda y supongo que se consideran de valor elevado en ese sentido puedo cerrar la puerta no ahora sí que la he investigado correctamente vale y podemos seguir avanzando sí entonces por aquí ¿qué tenemos? pues tenemos básicamente un poquito de basurilla y paneles de pared y esto supongo que lo podré romper sí como es de prever que aunque me suelte solo píxeles a veces suelta mirar más lo cual está mucho mejor así que no está nada mal romperlo ah teníamos que conseguir por cierto un busto de los apex no sé si encontraremos alguno en este lugar que yo pueda investigar para después imprimirlos sería lo suyo que en su momento se me pasó un poquito pero ahora que lo pienso sí es algo que tenemos pendiente puedo dar la vuelta por lo tanto por aquí en principio sí lo que no sé si después podrá acceder a las instalaciones esa es la duda que tengo ahora mismo pero en teoría debería poder viendo que esto está abierto estas cajas están todas vacías curioso sí todas vacías por ahora y este es el momento un poco más clave ¿no? pues técnicamente creo que no voy a poder salir por aquí a menos a menos que me ponga a escalar o algo así que sería una opción espero no matarme por caída sería un poco ridículo puede pasar perfectamente no os preocupéis por poder puede pasar pero vamos por otro lado no sé yo si el juego me va a dejar en este caso igual han programado para dejar eso totalmente cerrado y que no te saltes un gran trozo de la mazmorra y vayas directamente al final puede ser generalmente por lo que he podido percibir estas mazmorras te suelen permitir escalar bastante con el tema de cuerdas o los que tengas en este caso el gancho infinito pero a su vez suele haber a veces muros invisibles llegando a cierta altura entonces en ese sentido pues hay que tener cuidado porque básicamente no vas a hacer mucho suele estar bastante capado vamos voy a hacer una vuelta muy rápida no, no voy a poder no, no puedo vale pues en ese caso supongo que alguna de las cosas que hemos activado en su momento eran apropiadas ya para conseguir ese posiblemente otro trozo de la rueda y simplemente pues vale y está la salida supongo el nivel de la zona pues no he aprovechado el momento oportuno ya se me ha cerrado el camino y si no es por eso mola mucho los cuadros por cierto en referencia a cuadros y frescos reales pues eso si no es en ese caso supongo que me dejarán al final sea como sea de momento avancemos y por aquí tenemos vale esto si que lo quiero yo todo lo que sea el poder fabricar objetos propios de una estética viene muy bien así que así lo haremos y con esto pues tenemos combate si curiosamente pues no lo sé bastante extraño que no hayamos podido volver al otro sea como sea vamos a alimentarnos cafecito así como uno de estos tengo objetos bien colocados por aquí yo diría que sí más o menos así que podemos ir al tema y ver lo que nos espera en este caso de momento algún elemento mecánico y lo que sería el gran primate básicamente vale tiene un ataque que cae de arriba correcto también por los lados bien es importante aprenderse las mecánicas en ese sentido ataque que viene desde arriba en forma de proyectil no especialmente complicado de esquivar y aquí básicamente pues tendré que pasar en otro momento voy a suponer sea como sea no sé si tengo que dañar a la parte central en principio parece que es inmune será simplemente los elementos de los lados los que tienes que dañar voy a empezar a curar ya antes de tiempo en ese sentido voy a romper un poquito los shurikens por cierto ostras pues para ser shurikens muy baratitos no están funcionando nada mal esto debería funcionar lo que mejor sí sin ninguna duda también tengo mucho más limitado en cuanto al número disponible pero sí funciona estupendamente vale creo que tenemos que romper si los elementos que estábamos rompiendo ya y esto da lugar a que avance el combate y en el proceso no sé si se ha recuperado la vida pero bueno básicamente lo que implica es que efectivamente nos deberíamos centrar en uno solo y con esto acabar con el mismo cuanto antes lo cual en este caso puede ser un poco más incómodo por motivos obvios porque van girando y no vas a pillar al mismo tanto como te gustaría vale no está complicado lo de esquivar así de primeras estaba probando si habría algún método para para quedarme en algún huequito ¿no? en plan infalible pero va a ser más bien eso andar saltando yo creo y ya está esta fase es muy buena para que aproveche a dar cañita eso es y sí debería esperar a que dé la vuelta a completar otro y así no malgastar pero bueno tampoco no pasa nada esto se consigue explorando por ahí de forma bastante cómoda así que no me importa gastar un poquito más incluso mis armas que gastan energía simplemente lanzando ojos y demás también debería ser una buena opción y ahora sí que va a ser un poquito más complicado que yo me cuele a golpear o recibir golpes un par de ellos sin problema de todas formas vamos uno más eso es cuidadito ahora y nos curamos a tope por si acaso y una adicional debería ser suficiente o por lo menos cercano a ello sí suficiente oh me ha soltado a la figurita de acción perfecto se supone que es un poco inusual así que a la primera está genial que me la haya soltado vale pues sí era básicamente una especie holograma y con ello pues le hemos vencido y podemos investigar algunas cosas más y por aquí no veo ninguna otra cosa así inusual de primeras así que adentrémonos por aquí y veamos qué más hay el combate ha sido bastante sencillo como era prever no suelen ser muy complicados los jefes sí que sueles tener un poquito margen de error en ese sentido aunque te lleves golpes no suele ser tan importante si no barras de hierro tío me ha soltado como recompensa el margen de lo demás y en este caso pues no ha sido la excepción podemos cometer errores y con los objetos curativos que tenemos pues básicamente reponernos sin demasiado problema eso sí también tienes que esquivar un poco tampoco te puedes quedar a golpearte ahí de forma infinita eso está claro el ministerio del conocimiento vale bien hecho soldado gracias a ti todo ha merecido la pena gracias a eso no sé qué qué es esta cosa parece que distrae bastante por su brillo has venido para recoger esto tómalo me gusta ayudarte he aprendido creo que has ganado mi existencia tengo algunas habilidades que podrían resultarte útiles vale pues eres bienvenida a unirte de momento tenemos el objeto que hemos venido a buscar el artefacto sí con eso nos ha dicho que hemos conseguido capturar la fortaleza o ha conseguido gracias a nosotros supongo que esto se conectará por lo tanto con el inicio podría ser de momento déjame que eche un vistacito a esta zona podría en principio supongo que no pirarme eso sí con esto lana se une a a lo que sería la estación espacial pero yo quería mirar ese alrededor si había alguna cosa más supongo que no no quiero interactuar por aquí de momento vayamos a ver si podemos volver al inicio y con esto conseguir lo que debería ser pues así de primeras por aquí no podemos salir no por aquí no podemos salir curioso vamos a buscar otro camino si no supongo que volveré por mi cuenta fuera de grabación y ya buscaré la forma de hacerlo tampoco es algo que me preocupe mucho ahora mismo pero sin duda es algo que me gustaría completar eso está claro y más cuando es algo tan obvio que ya hemos encontrado la primera pieza y hemos encontrado que es bastante sospechoso en ese sentido y corresponde en las condiciones pero si salgo del nivel o lo repito pues básicamente se resetea el uso de las palancas y demás así que no debería bastar con eso y volver a entrar entonces como digo no es algo muy preocupante pero me gustaría dejarlo zanjado y realmente pues supongo que este hueco era solo para que viniera ella más que nada para que aparezcan desde algún lado lo que no sé es eso como programa el juego el hecho de que aparezcan de la nada o a través de un túnel que de otro modo tú no puedes usar para ello supongo que es simplemente programación a nivel de código y no que usan digamos el sistema de fabricación del juego el sistema interior las mazmorras y demás si que las podéis fabricar tú mismo así como decíamos ante los cableados pero igual cosas tan específicas como es igual no puede ser sea como sea pues esto está completado y esto ya lo hemos leído correcto vamos a aprovechar su boca a vender aquí mismo no aquí no se puede cierto siempre se me pasa que no se puede vender en ese lugar deberían dejarme pero no me dejan no así que como decíamos combate más o menos razonable estaba buscando algún modo de esquivar más apropiado porque más o menos saltando se podía pero igual si te conviertes en bola en un momento oportuno o te quedas por ahí enganchado igual es aún mejor y con ello pues si las jabalinas son muy prácticas los urquines también para ser tan baratos pero con eso también hacíamos un daño decente entreguemos en este caso me agrada ver que nuestra banda está creciendo y que en este caso estamos recolectando aliados junto con los artefactos es casi como si estuviéramos iniciando un nuevo protectorado sí un nuevo protectorado bastante sutil sí amiga bastante sutil entonces en este caso debemos encontrar el artefacto glitch que creo que debería ser el último lo que pasa es que nos falta el humano también pero claro no sé si tendremos que ir a mazmorra humano o como será sea como sea los glitch tienden a residir en planetas con un montón de actividad volcánica ya que parece encontrarlos bastante reconfortantes o cómodos y los planetas volcánicos aparecen junto a estrellas que son en este caso muy calientes y que busquemos nuestras pistas por allí bla 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 no tiene mucho misterio así que aceptemos con esto a su vez veamos que nos aporta lana de momento nos vende por aquí aumentos para lo que sería nuestro elemento de supervivencia y sí que podemos vender por aquí así que voy a aprovechar por cierto a venderte lo que son objetos como decíamos antes entre comillas basurilla es decir armas un poquito genéricas vamos a abrir por cierto la recompensa en este caso módulo de manipulador correcto y me estaba planteando si quería ofrecerte algo más no supongo que no te puedo vender esto que no voy a utilizar mucho teniendo vendas como tengo y estas cajas han aparecido pero no tienen nada especial entonces la cuestión es que esto haría que reflejemos daño a los enemigos y esto aumentaría nuestra energía total muchísimo la verdad es que la iluminación es típica cosa que me mola mucho parece muy cómodo pero creo que debería ir aparte que esto ya te lo pongas tú lo que quieras pero la iluminación que fuera aparte porque si fuera por esto sí me pondría mucha más energía o incluso esto pero da la situación pues obviamente prefiero que veamos mejor entonces por vosotros más que nada voy a llevarlo de esta forma vale con ello que más tenemos que hacer si teníamos que volver a la nave así de primera vez al margen de los glitch y con ello pues básicamente venirme por aquí a la impresora de píxeles y tiene que ser en decorativo por aquí vamos a ver si hemos encontrado el busto voy a escribirlo yo creo parece que no sé si tendrá ese nombre tan literal supongo que no vamos a ver por aquí pues en este caso es un busto como tal sí tenemos Big Ape TV pero no tenemos el busto será el monumento no debería contar como tal voy a fabricarlo igualmente pero al principio no debería contar tenemos uno sin cabeza y no he visto ninguno que correspondiera a un busto el otro es una estatua completa por eso sabía que no iba a contar pero por probar que no quedara entonces supongo que tendré que encontrar alguna mazmorra apropiada en Menignog al margen de de esta principal probablemente vale al margen de esto podrías poner la otra armadura no tengo sitio apropiado para ello pero bueno a modo de lugar temporal la pondremos por aquí en este caso por aquí y ahora exactamente en esta pestaña era o donde estaba exactamente ese elemento decorativo estoy planteándome que estaba creo que por aquí ah no aquí vale sí eso no es tan descriptivo en ese sentido no está tan bien clasificado pero bueno sí más o menos el maniquí está con el tema de la ropa tiene cierto sentido igualmente entonces vamos a colocarlo aquí por ejemplo pues ahí mismo y vamos a exponer esa armadura completa decorativa y así no tengo que equiparme a ello mismo sino que ya la vemos ahí como queda y alguna otra pieza el visor vale el visor es opcional en ese sentido con lo cual podríamos ver así ya de paso que queda bastante bien pero bueno esta es la versión básica y con lo que eso encaja correcto entonces guardar el visor por ahí con el resto de sombreros épicos y otras cosas y ya tenemos de nuevo el inventario perfecto y listo para irnos a aventuras de nuevo esto fuera que tampoco lo voy a usar vale entonces como digo buscaré supongo por mi cuenta por no repetirlo ahora mismo otra vez el tema de de dónde está la otra palanca o cuál de ellas ha sido la que ha afectado al acceso ahí porque en principio la primera ha sido muy obvia pero después claro como te cierras puertas pues probablemente haya alguna otra que teníamos que activar y no pasar a la siguiente puerta y simplemente pues no lo he hecho porque pensaba que me iban a dejar volver pero no no me han dejado entonces lo conseguiremos y en este caso os lo mostraré por supuesto no os preocupéis por ello sin ningún problema vale al margen de ello qué más tenemos que hacer por aquí supongo que no mucho más me voy a alimentar tal que así y con ello deberíamos irnos a donde nos indican ya dejamos marcado en este caso creo que simplemente marqué el planeta pero luego lo marqué con la bandera por mi cuenta lo que sería un planeta con esas condiciones así que iremos al mismo y nos pondremos a buscar por él Música 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 Música